Hola amigos, sed bienvenidos a una nueva práctica del canal Iván Trujillo Live, el canal de prácticas siempre provenientes del lejano oriente y que nos ayudan a mantener una buena calidad de vida. Amigos, si cuando os levantéis por la mañana decís alguna de las frases que os voy a comentar a continuación, estaréis programando vuestro cuerpo, vuestra mente para que ese sea un día lleno de felicidad, de prosperidad, de salud. Pero antes de empezar, dejadme deciros que si todavía no estáis suscritos al canal, no olvidéis de hacerlo y de clicar sobre esta campanita para que YouTube nos notifique cada vez que comparta un vídeo nuevo. El momento de levantarnos por la mañana, amigos, es de suma importancia. Muchas veces depende de esa manera de levantarnos la que después condiciona cómo va a ir el resto del día. ¿Cuántas veces hemos dicho en nuestra vida? Hoy me he levantado con el pie izquierdo y todo me sale mal. Por lo tanto, no solamente no nos hemos de levantar de un salto porque eso puede ser gravemente perjudicial para nuestra salud, para nuestro sistema cardiovascular, para nuestro corazón, sino que nuestro cuerpo necesita despertarse tranquilamente. No solamente nuestro corazón, nuestra mente, sino todo nuestro organismo. Si somos personas que tenemos tendencia a levantarnos de manera rápida porque nos gusta apurar hasta el último momento en la cama, pues quizás nos podría ser de gran ayuda poner el despertador cinco minutitos antes para tomarnos. Esos cinco minutos para poder hacerlo con calma. Por norma general, cuando nos despertamos por la mañana, nuestra mente se encuentra bastante calmada, no se encuentra bombardeada por esos pensamientos que pueden ser molestos. De igual forma, nuestras emociones en el momento en el que nos despertamos también se encuentran en un momento de paz, se encuentran suaves, no están exaltadas. En ese estado de calma mental y emocional es el momento idóneo para, digamos, reprogramar este y este y de esa manera ayudarnos a tener un gran día. ¿Cómo podemos conseguir eso, amigos? Pues de una manera bastante fácil. Simplemente tenemos que tener una o dos frases que nos sirvan de motivación y las cuales, cuando las recitamos en ese estado mental y emocional de paz, sean capaces de entrar profundamente. ¿Cómo podrían ser estas frases? Pues mirad, amigos, os voy a dar unos ejemplos y a partir de estos ejemplos podéis tomarlos estos mismos o podéis crear vuestras propias afirmaciones, afirmaciones personalizadas que os sean de ayuda. Una frase poderosa que podía recitar cuando me despierto sería, mi sabiduría interior me ayuda a tomar buenas decisiones. Otra frase que nos podríamos decir sería algo así como, hoy va a ser un gran día para construir, para aprender, para amar. Otra podría ser, estoy sano y me siento fuerte para empezar el día con energía. Una frase cortita podría ser, el plan para hoy es sonreír, disfrutar y ser feliz. Otra cortita también podría ser, sonríe, hoy es un día perfecto para ser feliz. Otra frase también podría ser, cada mañana nacemos de nuevo y yo lo agradezco de corazón. Si no estás pasando por un momento fácil en tu vida, también puedes construir una frase que te ayude a seguir adelante, a encontrarte con un poquito más de fuerza para afrontar esta situación pues que por la que estás viviendo. Y podrías dedicarte una frase del tipo, voy a buscar y a encontrar soluciones para que esta situación cambie a mejor. Como digo, podemos recitar alguna de las frases que os he propuesto, pero siempre será más poderosa si la hacemos nuestra, si nosotros creamos nuestra propia frase, ya no motivadora, sino de reprogramación emocional, mental, algo que es de suma importancia amigos. Cuando decidamos crear nuestras propias frases, es que estas frases han de ser siempre en positivo, no pueden contener ninguna palabra negativa. No puedo decir, no quiero esto, no quiero lo otro y aunque en ocasiones sea difícil dibujar una sonrisa en nuestra cara, pues porque quizás no nos apetece en absoluto. Si estas frases las decimos dibujando una leve sonrisa, aunque nos cueste, dibújala. Esa energía de esta sonrisa irradiará todo tu cuerpo de una energía que es altamente sanadora. Si queréis conocer un poquito más en profundidad el poder que tiene la sonrisa con nuestra salud, os voy a dejar aquí arriba y en las pantallas finales de este vídeo, una práctica poderosísima de la sonrisa curativa taoísta. Es una práctica muy sencilla y con un gran poder sanador amigos. Estas frases, para acordarnos de ellas, sobre todo las primeras veces, las podemos tener anotadas en nuestra mesilla de noche. Las podríamos tener incluso enmarcadas delante de nuestra cama, que cuando me despierto lo primero que veo sea estas frases y me llenan de energía positiva. Por lo tanto amigos, no olvidéis cada mañana cuando os despertéis recitar una de estas frases o la que hayáis decidido crear pues personalizada para vosotros. Una o dos frases o tantas como queráis, pero con una o dos es más que suficiente. Y vais a ver cómo vuestro día cambia. Va a cambiar la manera en el que veis la vida. Va a cambiar la manera en la que os sentís. Que amigos, ¿qué os ha parecido esta propuesta? ¿Conocíais la importancia que tiene? Pues de recitar este tipo de frases cuando nos despertamos por la mañana, no todo el mundo conoce su gran poder. Así que hacedme saber en los comentarios si ya formaba parte de vuestra rutina, si ya lo hacíais al levantaros por la mañana o por el contrario, no conocíais el poder que posee el recitar una de estas frases cuando nos despertamos y a partir de ahora sí que lo vais a tener presente. Hacedmelo saber en los comentarios amigos que ya sabéis pues que a mí me gusta saber si las prácticas que os propongo las lleváis a cabo. Antes de acabar amigos permitidme que os comente que si conocéis a alguien que este vídeo, esta práctica le pueda ser útil no olvidéis de compartírsela. Y si os ha gustado no olvidéis de clicar sobre el pulgar arriba porque me estáis ayudando enormemente. Y ya amigos pues para despedirme ya sabéis que siempre lo hago igual. Me gusta daros las gracias de corazón por estar al otro lado de esta cámara pues viendo mis vídeos, haciendo las prácticas junto conmigo, aunque esta práctica os emplazo a que la hagáis cuando os despertéis por la mañana y que os espero pues muy pero que muy pronto en un nuevo vídeo. Saludos amigos y muchísima salud para todos. Gracias. 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 Gracias.